En el año 2000 vería a la luz la última de las entregas de la saga Final Fantasy en PS1, un título que es especial para muchas personas pues rebosa de magia y trata de ser una oda, un tributo a toda la saga. Un juego que habla de la vida y la muerte desde los ojos de un niño, de cómo emplear el tiempo que se nos ha dado, de que los problemas son más fáciles de superar con amigos y de que, por supuesto, no se necesita ninguna razón para ayudar a nadie. Así que te propongo una cosa, ¿qué te parece si nos sumergimos en el fantástico viaje que fue el desarrollo del juego y vemos un montón de datos curiosos del título de Jita y compañía? Estos son 9 curiosidades de Final Fantasy IX. Antes de nada vamos a aclarar un par de cosas. Si estás aquí entiendo que te has pasado el juego así que, como digo siempre, ten mucho cuidado que va a haber spoilers como pianos de grandes. Entra por tu cuenta y riesgo. Por otro lado, en un juego tan grande se me van a pasar cosas y podría ser que me equivoque en algo. Sin embargo, esto tiene fácil solución. Toda información que quieras aportar será bien recibida en comentarios. Construyamos entre todos un vídeo mucho mejor. Eso sí, siempre desde el respeto. Y nada, que me enrollo como una persiana. Vamos al lío. ¿Qué os parece si empezamos con lo más denso? Con el mucho texto, el desarrollo y el diseño del juego. Y es que aquí tenemos mogollón de información curiosa. A ver cómo hago para estructurar todo lo que quiero decir. Como veremos más adelante, el número 9 tiene una connotación importante en Japón. Representa la renovación y fue en parte por esto que Sakaguchi quiso volver a los orígenes, a la fantasía más clásica, a la sensación de aventura de los seis primeros títulos, creando un juego que se centrase en dos temas fundamentales. La reflexión y en palabras textuales del equipo de desarrollo, vivir, en mayúsculas y entre exclamaciones. Creo que el tema de la reflexión está bastante claro. Al final, todos los personajes portan una carga muy marcada que consiguen superar o dejar atrás en parte gracias al resto de miembros del grupo. Permitidme que os cite un pequeño extracto que creo que ejemplifica esto a la perfección. Acompáñame en esta épica a la par que profunda historia donde aprenderemos que para salvar el mundo debemos antes salvarnos a nosotros mismos. Que encarar nuestras dudas y nuestros dilemas es más fácil con amigos. Que estos nos arropan y por ellos nunca volveremos a estar desamparados. Y abnegar pensando en su bienestar es una virtud. Por ello, seremos capaces de renunciar a nuestro orgullo. Nos abren los ojos al mundo y dejamos de lado nuestra inocencia. Son nuestro punto de apoyo cuando caemos en la desesperación o cuando nuestra búsqueda no encuentra respuestas. Y lo más importante, aunque nuestro tiempo sea breve, incluso efímero, aunque nuestros días terminen y no nos volvamos a ver jamás, viviremos por siempre en sus corazones. Bonito, ¿eh? Pues estas son todas y cada una de esas cargas que enfrentan cada uno de nuestros protagonistas. El propio Sakaguchi participó de esta reflexión pues este viaje al pasado que hizo entrega a entrega tuvo un motivo. Escarbar buscando lo que para él era la esencia de la saga, la idiosincrasia de Final Fantasy, resultando así en un juego que sería una oda a esta. En esto realmente el equipo se dio de bruces con un muro. Lo que implica volver a juegos pasados a extraer la esencia choca con la idea de que cada entrega sea autoconclusiva, lleva implícita una evolución. Y esto hizo al equipo de desarrollo dar vueltas y vueltas sobre el concepto de la novena entrega. Solo os digo que el final fue escrito siete veces. Para cerrar el tema del concepto en cuanto a la parte de vivir, Sakaguchi quería hacer mucho énfasis en las ganas que cada personaje ponía en esto, en aferrarse a la vida, por lo que pidió explícitamente que los diseños de los personajes resultasen super vistosos, super vívidos, para lo que los diseños de Toshiyuki y Tahana, tan dibujo animado, resultaron un acierto. Esto de hecho nos da pie a hablar más en profundidad del propio diseño del juego. El equipo trabajó para que cada mapa tuviera una persona distinta al frente, pero con una idea general establecida, y esa persona se encargó de todos los diálogos lo cual hace que cada zona tenga una esencia diferente. Cada poco se reunían para poner en común el trabajo y que todo casase, y es por esto que definieron el desarrollo como un proceso continuo de escritura, de cohesión, de supervisar el trabajo y comprobar la organización, el texto y todo lo demás. Para el estilo, se inspiraron en Dark Crystals, una película bastante antigua. El equipo definió el mundo que crearon como imaginario y literario, algo que podría parecer en un cuento de hadas. Querían crear un mundo como los que sueñan los niños. Esto en parte se refleja en los diseños de los personajes, en los contrastes entre sus formas, tamaños y colores. El tema de los anuncios también tiene bastante miga, y es que curiosamente Final Fantasy IX, X y XI fueron promocionados a la vez en el Millennium Event del año 2000, y esto se cree que es precisamente el motivo por el que el juego no vendió muy bien, bastante menos que las dos entregas anteriores. Piénsalo, te dicen que van a sacar Final Fantasy IX, que es un poco un paso atrás en cuanto a lo adultos que están dibujados los personajes. Y para más, Henry, te enseñan una demo conceptual de lo que va a ser Final Fantasy X en PS2, gráficamente una puñetera locura por aquel entonces. Si bien este fue el anuncio oficial, no fue el primer indicio de que el juego estaba en desarrollo ya que en 1997, tres meses después de la salida de Final Fantasy VII, se dio a entender que un estudio de Square en Hawái ya estaba trabajando en el proyecto, mientras que el equipo de Japón trabajaba en la octava entrega. Así como dato, hubo muchas bromas internas entre trabajadores y directiva, porque estos primeros se pusieron muy morenos en Hawái, y daba la sensación de que más que trabajar, estaban de fiesta. El equipo tardó en confirmar que esta storyline se llamaría Final Fantasy IX, y es que hasta bien entrado el desarrollo, quedó en el aire que esta entrega fuese un título principal de la saga, un spin-off o algo diferente. Hay especulaciones incluso de que pudo llegar a ser un Final Fantasy Tactics II. Los eidolones, ya sabéis, las poderosas criaturas que hacen de invocar en esta entrega de la saga están estrechamente relacionadas con el planeta. De la misma forma que en Final Fantasy VII con la corriente vital, cuando un ser muere en un planeta de este universo, su espíritu junto a sus recuerdos vuelven al cristal que descansa como núcleo del planeta. Estos espíritus de invocación nacen del cristal y se nutren de estos recuerdos, y es por esto que estos seres han adquirido distintos aspectos con el paso del tiempo. Para que os hagáis una idea, en la antigüedad, Shibar ha descrito como una pequeña hada, mientras que en el presente se la caracteriza como una esbelta mujer de tez fría. Esto nació como una incorporación al lore de los diseños preliminares. Si conoces la historia del juego, sabrás que el planeta Terra se moría, o sea, su cristal perdía su brillo. Y que para intentar salvar las almas de los terranos, Garland trató así a grosomodo de que este planeta absorbiese el más joven cristal de Gaia. El plan falló y ambos planetas quedaron en un estado intermedio a la fusión. Pero Tito Corgar, ¿qué tiene que ver esto con las invocaciones? Sencillo. ¿Recordáis que os dije que estos poderosos seres nacían de los cristales? Pues su poder viene, como es obvio, de estos, y según fuentes oficiales, la diferencia de edad y salubridad entre los cristales de Terra y Gaia son el motivo de que los del segundo fuesen más poderosos. Esto realmente choca con lo poderosa que es una de las invocaciones que provienen de Terra. Ark. Y es que por si no lo sabías, su diseño viene directamente de uno de los primeros juegos de Sakaguchi. Cruise Chaser Blasting. ¿Qué cosas, eh? Huelga decir que Vivi es el favorito de muchos, y honestamente con razón, puesto que es uno de los mayores exponentes de uno de los mensajes que transmite el juego, el sentido de la vida. Pero olvidemos esto último y hablemos del pequeño mago oscuro. Con solo seis meses de vida y aparentando nueve años, Vivi significa en muchísimas lenguas romances vivir o vida. Un poco obvio, lo sé, pero ¿sabías que este nombre representa un símbolo de magia negra en la religión vudú? Le va como anillo al dedo a su job de mago negro, tuve honesto. Siguiendo con el nombre del pequeño mago, en japonés no existe distinción fonética entre la B y la V, y es por esto que Vivi se ha traducido dependiendo de su localización con B o con V. Por último, si has jugado al juego sabrás que el abuel adoptivo del peque era de la raza Q. Juan se hizo cargo del joven antes de morir, poco antes del inicio del juego. Sin embargo, hay indicios que sugiere la bizarra idea de que su primer impulso era el de comérselo. Ya sabéis, por eso de la naturaleza de la propia raza. Como curiosidad, dentro de la curiosidad, ¿recordáis el tedioso minijuego de Vivi y la Comba? Pues imaginaos si son pendejos los desarrolladores que la mayoría afirmó que le resultó durísimo y aún así no lo retocaron para que fuese más gentil. Yo la verdad que sigo teniendo pesadillas, vamos. El juego nos presenta a Garnet von Alexandros como la hija un tanto rebelde de la reina Bran de Alexandria, quien se fuga de casa con la intención de ver mundo para poco a poco ir madurando y convirtiéndose en una mujer muy fuerte. Toda una reina. Garnet es uno de los personajes más importantes de la historia, un pilar en muchos aspectos y, aunque en este peso narrativo, esconde varios detalles interesantes. Si bien nosotros la conocemos como Garnet o Daga, el nombre que le dieron sus verdaderos padres fue Sara, Seila en algunas versiones. Esto lo podemos saber si, cumpliendo ciertos requisitos en Madain Sari, entre los que se encuentra, por ejemplo, recorrer el muro nueve veces, bajo la pintura de Ifrit podremos leer una pequeña carta que su padre le dedicó a esta y a su madre, donde se refiere a la pequeña por su nombre, Sara. Al mismo tiempo que Madain Sari era destruida, cuando su madre biológica dio su vida tratando de ponerla a salvo, la verdadera Garnet, la hija de los reyes de Alexandria, falleció. La pequeña Sara fue encontrada por el profesor Toto, quien al ver que era idéntica a la difunta Garnet, la llevó a palacio donde, tras eliminarle el cuerno de invocadora, fue adoptada y bautizada del mismo modo que la princesa fallecida. Mientras que el juego se vuelve cada vez más frenético, en el momento en que Garnet se corta la melena se vuelve más lento. Esto fue intencional para que hiciese contraste y resaltase, puesto que es uno de los momentos más importantes del juego. En cuanto al diseño de la muchacha se hicieron dos modelos, uno con el pelo largo y otro con el pelo corto. Según el equipo de desarrollo, era una jodienda hacer las dos versiones del personaje, pero desde la dirección veían importantísimo que los jugadores asociaran los dos estilos de la princesa con sus dos personalidades, una más niña y otra más adulta. Curiosamente existe una dualidad muy marcada entre cómo los jugadores se refieren a la princesa, ya sea por Daga o Garnet. Gitán, el prota, el monete, el super saiyan, ¿qué decir del rubito? Seguro que sabes que en algunos países se llama Zidane, y si no tenías ni idea, seguro que has dicho, amigo, ahora ya entiendo la miniatura. Bromas aparte, ¿qué os parece si desglosamos una de las escenas más emblemáticas del cabezón? La escena de Gitán en el Pandemonium es curiosa, pues fue durante su concepción que se le construyó la mayor parte del background a este. El escritor Nobuaki Komoto, planificador de eventos, dijo que tuvo que, en este punto, plantearse quién era justamente Gitán. Por otro lado, mi putísimo padre, Uematsu, tenía la melodía que se utilizó aquí hecha previamente, y casaba también con lo que se quería transmitir que fue incorporada en este punto. En palabras textuales del equipo de desarrollo, Yu Arno Talón hizo la escena tal y como la conocemos ahora. La época de PS1 fue mágica, entre otras cosas, por los truquitos y los modos secretos, y Final Fantasy 9 no se queda atrás. Para empezar, algo que me atrevería a decir, que desconoce mucha gente, es que este juego del 2000 tiene multijugador. Como lo oyes, en el propio menú de configuración del juego se podían asignar personajes a cada mando. Si esto te parece poco, el equipo implementó no uno, sino dos juegos de cartas, el Tetramaster que todos conocemos y el Blackjack. Y es que si en la pantalla final, o sea, tras pasarte el juego, introduces cierta combinación de comandos, desbloquearás este clásico juego de cartas. Puede que en tu país el número 9 sea un número más. Sin embargo, en Japón tiene su importancia y su simbología. Y es que el 9, al ser el último número de una cifra, representa en la cultura nipona la renovación. Igual con esto se entiende, en parte, que esta novena entrega de la saga quisiese volver a sus orígenes y hacer de tributo entregas pasadas. En este punto hemos venido a hablar del número 9, ya que el juego de Jitán y compañía refiere a este por todas partes. Dejadme que os cuente alguna de estas referencias. Bibi, aunque tiene 6 meses, aparenta la edad de un niño de 9 años. Garnet tiene a su disposición nueve espíritus de invocación. Jitán nació el noveno mes del año, o sea, en septiembre, y uno de sus ataques más poderosos es Solución 9. El batallón Pluto que comanda el general Steiner está conformado por nueve soldados y en 1999, año del desarrollo del juego, se estaba debatiendo el estatus de este como planeta. Pluto en inglés, Plutón en castellano, como el noveno del sistema solar. Un cofre en el juego tiene nueve guiles. Cid es el noveno gran duque Cid de Lindblom. Nueve veces hay que recorrer el muro de Madain Sari para conocer el verdadero nombre de Garnet. 99 parejas se han casado en Conde Petit antes de que lleguen los protas. Nueve son los jefes de la mazmorra final del juego. Y no sé si te has fijado, pero te he dado nueve referencias al nueve. Pura magia, ¿eh? Steiner y Beatrix son dos personajes que van muy de la mano, pues. ¿Cómo te queda si te digo que en la idea original que tenía Sakaguchi para estos y que publicó en su blog diez años antes de que saliese el juego iban a ir aún más de la mano? Por lo visto, Steiner iba a ser el único al servicio de la reina, siendo además este un paladín, pero mucho más serio y oscuro. En cierto punto de la aventura, este le legaría su puesto en el grupo, así como su rol y habilidades, a Beatrix, siendo algo así como las dos caras de una misma moneda. Steiner el lado más oscuro y Beatrix el lado más luminoso. Es curioso cuanto menos que Steiner diese un giro de 180 grados respecto a la idea original, pasando de ser oscuro y serio acómico e incluso torpe. Tanto al principio como al final del juego, la compañía Tantalus interpreta la emblemática obra de Quiero ser tu canario. ¿Y sabías que está inspirada en la obra del rey Liar de Shakespeare? Quitando que esta representación fue expuesta por primera vez ante el rey Jacobo de Inglaterra de la misma forma que Quiero ser tu canario con la reina Branck, el argumento tiene más tela. El rey Liar habla de cómo una princesa, Cornelia, es una devota hija que profesa verdadero amor por su padre el rey. Sin embargo, al contrario de sus hermanas, esta no le haga saha para conseguir su favor. Este es el detonante por el que, según avanzan los acontecimientos de la obra, la joven es desterrada y esto es un salvando las distancias, claro paralelismo a la princesa Garnet. Para terminar, no puedo no dedicar un trocito del vídeo a cómo Final Fantasy IX trata de ser una oda al resto de la saga con, entre otras cosas montones de referencias a otros juegos de la saga, como el volcán Gulug y los demonios elementales con el mismo nombre que en la primera entrega. Freyja apellidándose Crescent como Lucrecia de Final Fantasy VII, la clara referencia en Lindblom a Claudio y su emblemática espada mortal, que exista un barco volador que se llame el Invencible como en Final Fantasy III, entre muchas otras. Sin embargo, me gustaría hablar de dos en concreto de la versión americana. El jefe final, Tiniebla Eterna, el cual se teoriza que es de la misma especie que la nube de oscuridad de Final Fantasy III, lo cual no viene mucho al caso, pero bueno, os lo dejo caer. Recita una de las frases características de Yoda de Star Wars, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Y mi favorita de todas estas curiosidades, la frase que recita Yitán en la representación de Quiero ser tu canario del final del juego. Y aunque en la traducción se pierda el guiño, en inglés dice Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, sentíos libres de ampliar todo lo que queráis en comentarios y por mi parte nada más. Espero al menos haberte descubierto alguna cosa que no conocías. Un saludo y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.